Mercado, Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, parece evidente, ¿no?, el doble rasero que utiliza la izquierda, cuando en el gobierno de Rajoy la luz subía un 8%, pedían dimisiones, pedían minutos de silencio en el Congreso, y ahora que está por encima del 200% de encarecimiento, parece que miran para otro lado, ¿no?, no asumen su culpa. Bueno, de hecho, en los años del gobierno de Rajoy, uno de los problemas que se había encontrado el Ejecutivo era esa infladísima factura política que estaba dentro del recibo de la luz de todos los españoles, a raíz de una expansión total y absolutamente disparatada de la apuesta por las energías renovables, que en vez de basarse en criterios de mercado, se había basado básicamente en esas primas que no dejan de ser subvenciones que, en efecto, garantizan un nivel de rentabilidad superior al que sería propio en un entorno de libre competencia. Entonces, precisamente, remontarse a los años de Rajoy, que son años en los cuales se reduce la deuda eléctrica y el aumento de la factura es bastante, bastante más moderado, desde luego no tiene nada que ver con lo que estamos viendo los últimos años y especialmente los últimos meses y días, pues resulta a todas luces hipócrita y un tanto absurdo, ¿no? Pero me gustaría, en cualquier caso, llamar la atención sobre las dos caras que tiene esta moneda. Es decir, este gobierno nos dice todos los días que quiere una economía verde y no quiere una economía verde a base de que las empresas sigan mejorando su eficiencia, de que poco a poco los procesos de mercado sigan reduciendo la huella de carbono, las actividades económicas que requieren del uso de algún tipo de combustible que pueda emitir o bien partículas contaminantes o CO2 a la atmósfera, no. Lo que quiere este gobierno es una economía verde ya, con reducciones muy fuertes de los objetivos de emisiones, con un criterio totalmente draconiano, ¿no?, para desde, pues, las fábricas, los automóviles, etcétera, la industria. Y bien, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Pues lógicamente que como se están introduciendo estándares artificialmente elevados en los criterios medioambientales, la luz cuesta más hoy y mañana seguirá costando más y dentro de un año seguirá costando más y la luz se seguirá encareciendo de forma significativa. Entonces, no tenemos que fijarnos solamente en lo que está pasando en los últimos días o semanas. Si queremos una economía verde por decreto, una economía verde por acción del gobierno, una economía verde a través de fijación de precios, establecimiento de primas, control de las dinámicas del mercado y todo lo que supone este tipo de política energética, pues lógicamente lo vamos a pagar. E incluso si quitamos esos costes del recibo de la luz, se nos van a ir a los presupuestos generales del Estado. Y eso significa que quizá pagaremos menos en el recibo de la luz, pero pagaremos más IRPF, más IVA, las empresas también pagarán más impuestos. Es decir, es cambiar un cubilete, la pelotita de un cubilete a otro. O sea que esto es lo que está pasando ahora, pero esto es el resultado de 15, 20 años de insistencia en que España tenía que tener una política medioambiental total y absolutamente alejada de los incentivos del mercado. Déjame darte un último dato. España lleva aproximadamente 20 años reduciendo sus emisiones de CO2. Incluso en capitales como Madrid, donde evidentemente hay más presión en términos de emisiones, las partículas contaminantes en la atmósfera llevan 20 o 30 años reduciéndose y eso es lo que genera el mercado en competencia. Si frente a eso la única solución es imponer estándares cada vez más estrictos, limitar y deformar la competencia dentro de las distintas fuentes de energía, pues lo único que vamos a tener es, no menos, sino más precios, efectivamente precios más caros, en la factura de la luz. Diego, ¿y tú crees que se podría hacer algo? ¿Que el gobierno podría tomar alguna medida que nos aliviase más allá de este paquete de medidas que ya ha anunciado y que me da la impresión de que tampoco van a ser tan efectivas? Bueno, pues el gobierno evidentemente en este sentido expresa de sí mismo, de no haber hecho nada durante ya más de dos largos años que detenta el poder y evidentemente, como es lógico, aunque se supriman los impuestos de forma temporal, no se está cambiando cuál es la estructura de todo este mercado energético. Y eso es lo que es urgente, el plantear de una vez por todas la libertad de mercado, acabar con los vetos a unas u otras formas de energía, no tiene sentido, por ejemplo, establecer moratorias a la energía nuclear, como estamos haciendo. Y además, también es fundamental que España, a nivel europeo, en vez de convertirse en la campeona de este tipo de política energética empobrecedora, sea todo lo contrario, una potencia como somos, por tamaño de nuestra economía, que defienda la sensatez, por ejemplo, a la hora de fijar cuáles son los precios del CO2. Estamos machacando a las clases medias, a las empresas, imponiendo una factura eléctrica cada vez más cara, repleta de costes políticos. Pero, insisto, costes políticos son reflejo de una voluntad política. Y la voluntad política de que España tenga una economía cada vez más, comillas, verde, es precisamente el darle la espalda al mercado e introducir precios aleatorios en todo el sistema eléctrico, que, en última instancia, vamos a acabar pagando y estamos pagando. Terminamos la etapa de gobierno de Zapatero con una deuda muy importante en el sistema, y ahora lo que tenemos es un volumen de precios, a todas luces, inasumible. Tenemos que fijarnos en los países de nuestro entorno. Los hay que tienen empresas públicas y tienen la luz tanto o más cara como que España, o sea que esa, obviamente, tampoco es la solución. La rebaja de impuestos siempre es una buena noticia para las familias que están pagando, evidentemente, esa cuña fiscal y que no deberían pagarla ni en la luz ni en otros ámbitos de la actividad económica, pero aquí hay un problema de fondo. Hay un problema de fondo que es qué planteamiento del sector energético tenemos. Entonces, mientras sigamos haciéndole caso al discurso simplón de activistas como Greta Thunberg, mientras sigamos insistiendo en una España con una economía descarbonizada, ignorando lo importante que es para cualquier economía moderna tener un suministro energético fiable, barato y sostenible, evidentemente, no solo en el más corto plazo, sino en el largo plazo, estamos cometiendo un error muy grande y nos estamos disparando en el pie. Tienes toda la razón. Creo que nuestros gobiernos deberían tomar exactamente medidas acerca de cuál debería ser nuestro modelo energético y, efectivamente, creo que hemos hecho excesivo caso a esa izquierda pretendidamente medioambientalista que nos ha hecho desmantelar nuestra energía nuclear. Y si miramos a los países de nuestro entorno, como decías, vemos que en Francia tienen 58 reactores nucleares que venden energía a otros países como España, que ingresan 3.000 millones de euros al año vendiendo energía y que nosotros tenemos solamente 7 reactores, que supone el 22% de nuestro mix energético, la energía nuclear, que no tenemos suficiente para ella y que si no las hubiéramos desmantelado tan rápido, quizá tendríamos mayor capacidad de autoabastecernos energéticamente. Don Diego Sánchez de la Cruz, analista en libre mercado, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en los hitocables. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Don Paco, ¿cómo lo ve usted? Hay pandemia y... Hay pandemia y...